Una persona que me dirigió a esa primera hora, que me dio de tantos detalles. Mi tía Maribel a todo mundo le dice que yo tengo que encontrar a esta otra persona, es muy chistosa. Maribel Guardia y su nuera, Ime Garza, han demostrado tener una de las conexiones más sólidas, tratándose con el cariño propio de madre e hija. Desde el fallecimiento de Julián Figueroa, parece que esto las ha unido más, ya que la actriz ha encontrado apoyo en la joven y su nieto José Julián. No obstante, recientemente su vínculo ha sido objeto de debate en redes sociales. Se han planteado cuestionamientos sobre la conducta inapropiada que se dijo que la joven tenía hacia el esposo de la actriz, así como comentarios desagradables que su madre realizó acerca de la actriz. A pesar de estas circunstancias, la famosa ha dejado en claro que su relación con su nuera sigue intacta. De hecho, en la noche de este jueves, la acompañó y apoyó en el estreno de su obra. Imelda Garza debutó con éxito en la obra La Navidad de Job, y Maribel Guardia estuvo presente para respaldarla, especialmente porque la joven no se sentía bien de salud. Antes del estreno, Maribel expresó cariñosas palabras hacia la joven demostrando su afecto, aunque Imelda la interrumpió para mencionar que había recibido una reprimienda por parte de Maribel que la había hecho sentir mal. Es un tanto regañona, me reprendió hace un rato por no comer. Me envió un mensaje mientras lloraba y eso me hizo llorar aún más, confesó la joven. Maribel explicó, Es una niña, la estoy regañando como hice con Julián. Si no come y me dice, tomé unos antibióticos pero no comí, yo le digo, ¿desayunaste? No, tía, le pregunto, ¿qué pasa? Tengo que estar repitiéndole. Estos niños no aprenden. Además, Imelda admitió que llegó al lugar del estreno sintiéndose mal y llorando mareada. No, pero todos me vieron, estaba llorando mareada, no podía sostenerme, temblaba. Este tipo de regaño es común entre madre e hija o entre personas que se preocupan una por la otra. Sin duda, muestra una relación cercana, llena de afecto y respeto mutuo. Maribel también dedicó palabras emotivas en redes sociales. Muy orgullosa de mi preciosa, arroba Imetunión. Hoy se estrenó un maravilloso musical donde ella y muchos jóvenes talentosos te ofrecen una increíble noche. La obra se llama Arroba a la Navidad de Job en el teatro. Hashtag Contigo América. Vengan a verla y apoyen esta linda puesta en escena. Arroba a la Navidad de Job en el teatro.